Con el Trakatra Trat, trat Y creo que habíamos conseguido otra Pokéball El Trakatra ya es como muy mainstream, ¿no? Deberíamos cambiarle el... ¡Con el Trakatra! No, un poco de... Trakatra No, 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 espera, espera No, 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 yo te hago beatbox y... Dame la base Venga Dame la base Espera Venga, venga, venga Que tengo los labios secos No, ese no mola A ver, hazme un... Yo qué sé, espera Hola Te hemos sincronizado de puta madre ¿Tú sabes lo de saliva que tengo en las manos? Porque al hacer eso todo medio escupo Qué asco crees A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Que hoy no tengo la boca Que hoy puedo hablar Cállate Déjame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este baúl va toda la mierda ¿Entonces por qué no estás aquí dentro? Porque necesitas estar tú Aquí arriba va todo lo importante En plan menas, TNT... Y abajo comida Abajo comida Y luego en la otra parte Arriba van las herramientas En plan... Atuendos y tal Y abajo los bloques que podemos utilizar para movernos Y a la izquierda pues un cofre vacío que no... Que ha sobrado Y ya está ¿Vale? Las alfombras las meto aquí porque las alfombras sirven para moverse Sí, sí Pero eso, aquí todos los bloques que... Que podamos Y vamos a intentar mantener un orden porque... Era un caos Era un... Uy, qué hostia en el micro Era un completo caos antes Vale ¿Vale? Pues vamos ¿Los huesos qué son considerados? Eh... Comida, creo que lo he metido Sí, ahí están para polvos de hueso Vale ¿Dónde quieres ir hoy? Pues yo a mí me gustaría... Ya queda... Ir al fiesto volador Hostia, no lo había visto Tú, pues pilla cosas porque igual hay cerdos y los podemos dar de comer ¿Y qué... ¿Qué se le dan a los cerdos? ¿Zanahoria? ¿Zanahorias? Pero no estoy seguro de si el trigo les va Creo que lo cambiaron en la versión Zanahorias no tenemos Pues lleva trigo y patatas Y si cuela una de esas dos bien Y si no, pues hagamos lo que hay allí Y ya está Y patatas tengo, pero cocidas Si hay aquí nueve... Nueve crudas Sí, coño, pero... No me ha dado tiempo de cogerlas Las has cogido tú Claro, porque soy el puto amo Y si hubiera alguna... No hay ninguna crecida Pues luego lo que podemos hacer es entretenernos con polvo de hueso Y replantar ahí a toque Pues deberíamos ir desde el cactus este Raro Pinchón A ver, hay bloques... Vale, sin lana de esta sobra Yo tengo muchos bloques Y yo tengo tres monedas Oh, pues mientras yo hago el caminito Tú puedes... Si quieres... Yo creo que guardé una moneda No estoy seguro A ver, la pregunta es ¿Desde dónde vas a hacer el camino? Porque... Desde ahí ¿Dónde estás? En el cactus Ah, vale, está ahí Vale Buah, me da un palo Tener que ir ahora a lo de las máquinas Esta... Por lo que hay Pero un palo... Uy... Bueno, bueno, bueno Uy, qué asco Me da los parkures de este hombre ¿No vas a la máquina, no? No 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 estamos sincronizados No estamos para nada sincronizados Que no me pase como el otro día Que casi me pasa como el otro día Que se me han acabado los bloques Y casi sigo para antes y salto Pero sí creo que llegaste a caerte Sí, me caía No, hoy La otra vez Vale, ahí suena a zombie No cerdo Igual es un zombie cerdo Igual hay pigmans Hostia, que si suena a zombie Me cago en 10 Joli... También suena a cerdo No hay nadie Pues espera Ten cuidado Porque como se nos escapen Te echo la culpa a ti Aquí hay agua Espérate No, no, no 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 Que ha abierto un de estos Y cae agua Y no Hay un agujero aquí arriba Vamos, vamos Que coño Hay caña de azúcar Dentro hay caña de azúcar Y en la sala es que... La... ¿Cómo ha subido tan rápido? Porque puse un bloque de más Y subí a mi bola Con las putas... Hijo de puta Y yo haciendo un camino Te odio Hostia Uy va Uy Quita que le doy a la cabeza Quita que le doy a la cabeza Mira Hay mucho zombie Toma Nada de lo que yo debateme Vamos para abajo Bueno, si me pongo la espada Oye, por un bien común Espera, yo me llevo el trigo este ¿Por qué no nos desactivamos la opción del PVP? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Eh, con las patatas follan Con las patatas follan Ya está Que tiene... Hay un cerdito que se llama cerdito valiente Vale Déjalo O sea, me refiero que no le de... Le has dado demasiado rápido a follar, ¿no? Y no sale Va, pues los dos cerdos los ha contado, ¿eh? ¿Y si me pongo esto? ¡Ja, ja! ¿Qué mierda? Tú atento ¿Dónde estás? Ven para acá, cerdito valiente Vámonos ¿Qué cojones? No deja el cerdo ahí Me voy con el cerdo, tío No Mira, me voy Hazme un caminito que me lo llevo a casa No Déjame llevármelo a casa Que no Déjame llevármelo a casa No ¿Qué más te da, ah? Qué mala persona Tío Joder Un no es un no Lo siento, cerdito ¿Cómo te quito? Pues ahora no puedes ¿Y no hay nada más aquí? Pues no, solo cerdo En las patas tiene que haber algo más Aquí no Qué asco das dejando las alfombras, tío Vale O no Igual en las patas no hay una mierda Hola En las spars no hay mierda Pues nada Pues aquí tampoco es que haya mucho, eh Ahí hay un disco A ver, ¿qué haces? ¿Dónde? Ahí, ¿no lo ves? Yo creo que no, eh Llámame loco, pero yo creo que no Que a esa altura, no Me la voy a jugar, eh ¿Te vas a tirar? Y luego me voy a hacer TP No TP está prohibido Sí Que te calles O puedo probar a jugármela de otro modo O podrías haber sido más listo como yo Toma Disco ¿No hay más nada? No ¿En serio? Puta mierda Mira lo que hay allí ¿Dónde? Ay Qué zona más fea Allí hay un caballito Y allí veo una jaula Una oveja De las que hay que liberar En el caballo Y hay una TNT No hemos ido a la TNT, ¿verdad? Y hay gatos Y hay Hay muchas cosas a las que no hemos ido Eso te... A ver, espera ¿A qué te refieres? Esa zona que está ahí como medio putrefacta Eso es una Pero allá a lo lejos hay un caballo Que parece que tiene penes Sí Y en la TNT hay un corazoncito Y en la TNT hay un corazoncito Pero el corazoncito es con el gato Que están enamorados Pero encima del caballo Hay una jaula con una oveja Y allí hay un castillo gigante Y allí veo una mena de diamante Y en fin El castillo gigante Yo diría de dejarlo Para... Tirando ¿Sabes? Sí, yo creo que sí Bueno, no sé Podríamos ir a las... Pías La pregunta es ¿Por dónde cojones has hecho el camino de esto? Ah, ahora sí quieres camino, ¿no? Vale Qué bien por ti Qué miedo me da pasar con él Por aquí Qué rápido estoy yendo yo La madre que lo parió Si es que por... ¿Por qué haces esta mierda? Hoy, hoy Hoy Dios Qué divertido verte Pegarte a la hostia de tu vida No, no Ya de la que me pego una hostia Pues me la pego gorda Pues ya estoy sin bloques prácticamente Yo solo tengo... Alfombras Tío, lo que teníamos que haber hecho Era desintegrar el puto cerdo Y tener ahí lana rosa Para matar niños Entonces, ¿qué vamos? ¿A la TNT esa? Podemos ir a las vías Bueno, los gatos son bruñados Vamos a las vías Y de las vías vamos a... A todos lados Bueno, como bajamos Así ¿Por qué me has quitado la idea? Oh, pero si van flechas y las rompes Hola, que me he asustado Oh, mira un creeper Soy super fuerte Coño Que ha explotado Hola, creeper No Hola Pues han caído un montón de cosas Se han caído un montón de cosas Ya, ya, ya Que te he escuchado No Y no te veo Y yo Me he crepido Vaya que si se han caído cosas Las macetas tienen cosas dentro Tío La pokéball, tío Tenía una pokéball y la he perdido Sí, los cojones No, pero he perdido toda la comida Hola Uf, ser el puto asesino Es que como el puto creeper ese Iba con un lag que flipas Pues Ahora las culpas al creeper Digo yo, ¿qué va a hacer? ¿Va a estallar? ¿No va a estallar? ¿En qué quedamos? Ahora las culpas al creeper Pobrecito No tiene culpa ena Que seas un mierda Me ha dado comida De hecho, sin querer ¿Qué es? ¿Un bloque nuevo? ¿Cuál? Ah, no, coño Que era una sandía Toma 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 Toma, preguela ¡Ah! ¡Uy! Un niño divertido Que se hace muchas pajas Pero que... ¿Qué? ¡Te está pegando! No hay sandía, tío Hola, yo abro esto Ahora le pongo a la mierda Entonces le pongo a la mierda Lo chulo me lo he llevado yo Si, no había tampoco nada Del otro mundo Bueno, había unas botas guapas Uy, el gato sigue El gato mirimimiau Y un creeper Qué divertido, ¿verdad? Adiós Es que esto, hay que mirarlo ¿A qué? No, igual si pongo la maceta me vuelve a dar comida ¿Te imaginas? Bueno, pues nada Madre mía Y que de repente me doy la vuelta Y veo un creeper ahí, yo me cago Y no me lo puedo creer Tío, esto es insufrible Tanto hueco Acabo de escuchar un miau Sí, o un aldeano No sé lo que he escuchado ¿Qué es eso? Son malos, creo Ah, es una bruja Ah, pero si estás tú con la otra parte Me han dado un cajo con un montón de irrompibilidad y tintada Es un zombie Un carajo zombie Colleja Y es de noche, tío Uy, ahí hay un bloque de comando Lo de que sea de noche es un problema, ¿eh? Sí Siempre puedes estornudar Porque hay un bloque ¿Qué? Adiós, mundo Pues nada He estado rodado, tío Uy, que me tira Madre mía Ah, pero que encima hay un spawner aquí No, ya no Tiene hasta nombre ¿Has visto el bloque de comando? Le he dado click y dice Adiós, mundo cruel Y se lanza al vacío No, no lo vi Vamos, 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 vamos Espera, que me llevo esto Vamos, vamos, vamos Que me llevo esto Deberíamos Tío, dan hierro, dan flecha, dan comida Sí, dan a un montón de cosas Deberíamos Matar a un niño No, ir para allá Aquí no hay nada más Espera, creo que estoy viendo una esmeralda Pues hace falta grafitear un bloque Ah, no, era un spawner Que me ha asustado No Hay un bloque de lápiz lazul y kawai Un bloque de lápiz lazul y kawai ¿Cómo es un bloque de lápiz lazul y kawai? Pues un bloque de lápiz lazul y kawai Chicos, ¿qué es lo que no entiendes de un bloque de lápiz lazul y kawai? Ven para acá, ven para acá, ven para acá Estoy demasiado ocupado No romper nada en esta zona, solo colocar Al muñeco de nieve Dame comida, guarra Vale, hay algo aquí que no Hay un sitio que no podemos romper Espera, que voy para allá Vamos a comer Mielta No ¿Dónde estás, tío? En la TNT Pero, la madre que lo parió Y encima la TNT tiene Roca madre, que no se puede romper ¿Y ahora qué? No, romper esta zona No, yo que tú ni entrada Porque no nos va a dar tiempo de hacerla en este episodio ¿Para qué se refiere con solo colocar? Que solo puedes colocar bloques No puedes romper ninguno Pues, que guay, ¿no? ¿Tú qué es? Esto no será como una pequeña indirecta Entra solo con TNT Igual ha hecho algo con comandos Que haga que la piedra madre solo se rompa con TNT Bueno, lo sé, pero Si hubiera perdido las tijeras Ahí en casa hay tijeras De las que tenía Madre mía Es todo roca madre Pero, ¿te acuerdas de minutos 2? Que jugamos que había una zona que era todo roca madre Excepto ciertos puntos por donde podías entrar ¿Hola? ¿Estoy hablando solo? Pues como haya que pelar esto Tío Hacen falta unas tijeras ¿Cómo estás? ¿De dónde las ha sacado? Tengo dos lingotes de hierro Me las ha sacado ¿En serio vamos a tener que pelar? ¿Pero qué somos aquí? ¿Los esquiladores de ovejas o...? Esquiladores de TNT Tío Oh, una cosa buena nos da Que sacamos bloques de aquí a mansalva No, sí Ahora llegamos al caballo Y salvamos a la vaca O bueno, a la oveja ¿El qué? A lo mejor es todo bloque madre y... Y nada más que para joder Como sea un troll de mierda este hombre Me voy a cagar en toda su pito Ya lo haces No No Pues nada Voy yo haciendo el camino para el caballo Porque... No No voy haciendo yo el camino para el caballo Ay, madre mía Qué mala pinta tiene eso Bueno Ahora hay que intentarlo Ay, me está dando una pereza esto Espérate Creo que ya sé qué pasa ¿Qué pasa? Mira, en el otro lado pone No romper nada Seguramente ¿Ves que está conectado aquello Con la TNT? Por lo que parece Redstone La palanca Sí A lo mejor hay que pulsar allí algo Para que esto se desbloquee Tiene toda la pinta Vale, voy No, no, no vaya Sí, sí, sí voy Pero... ¿Qué más da, tío? Aunque sea dejarlo abierto o algo Te odio Te odio de una manera incondicional Yo sé que tiene ganas de comerme el show show Me cago en Dios Qué susto, maldado ¿Dónde va? Arriba ¿La palanca dónde está? Seguramente dentro Y hay que romper el cristal solamente No romper esta palanca No hay nada, que no Hay que entrar Hay un libro incluso, tío, ahí ¿Pero por dónde has entrado? Hay que entrar No por dónde he entrado Vale, pues voy a coger esto Voy a hacer esto ¿Qué? Vale ¿Qué acabas de hacer? Eh, magia Una potion Vale, hay que entrar Matar Coger ese libro Rapidito Eh, activador para el no sé qué Yo no lo siento Pero está a dos corazones Ahora mismo Vale, gracias Pepe Espera que me regenere un poco He cogido el libro, ¿no? ¿Dónde está el libro? Aquí, coño Activador de redstone Instrucciones para colocar los activadores de redstone Ah, lo que hemos estado consiguiendo Coloca seis activadores de redstone Bloques sobre las partículas rojas Cuando completen la línea Sube a lo alto de la palanca para activarla Tenemos... ¿Qué línea roja? Dentro Dentro hay una línea roja ¿Quieres que vaya a casa a ver cuántos bloques tenemos? No tenemos ahí ni de coña Cuidado Coño Y se mata Sola O no se puede romper nada aquí Para que eso funcione Al menos aunque sea Vamos a dejarlo iluminado Joder, moriré ya Madre mía Mira, un activador ahí, aquí Voy a poner uno No llego Las zonas con polvo Yo creo que es hasta ahí arriba Algo se ha escuchado ¿Y si conseguimos nosotros redstone y lo ponemos ahí? No, porque si te das cuenta Están nombrados de una manera distinta Voy a ir para casa un momentito Para cogerlos, eh A ver si desbloqueamos Que sí, que sí, que sí Te quedas tú Bueno, vas tú, me quedo yo Uno se hace TP al otro Voy yo Vas tú, yo me quedo A ver si ahora me acuerdo de cómo volver luego, claro Es que hemos caído No, tú haces TP Cuando estés allí Coja los activadores No quiero que te mueras por el camino Yo no muero por el camino, chico Nos hemos dejado un spawner Esto no ha abierto nada Es que a ver, recuerdo una cosa Pues hacemos esto No, no, hacemos esto y lo dejamos Pero tú Que aquí hemos llegado Porque hemos saltado No porque hayamos Ya, ya Hecho un camino como tal Ya, pues nada Ve a base de bloques Haciendo un camino No, yo lo que voy a hacer Voy a poner bloques Hasta subir a cierto punto Y ya luego lo hacemos Apañable Para Para que vayamos los dos Vaya Nos hemos dejado un montón de cosas Porque somos así ¿Sabes qué me propusieron En otro capítulo De Diminuto? ¿A qué? Que subiese Le Fordeat Dice, tiene un montón de público ¿Puede subirlo para subir rápido? Y le contesté Gracias, pero no quiero subir rápido Si eso depende solo de subir un juego En fin Le Fordeat Le Fordeat Sí, 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 lo conozco Dice, tiene un montón de público ¿Cómo va a tener ese juego tanto público? Si tiene más años que tú y yo juntos Rayadas de la vida Cosas que no me explico Cosas de la vida ¡Para allá voy, para allá voy, para allá voy! ¿Ya lo tiene? No, estoy llegando todavía Te tiro las cañas Ya estoy en casa, a ver Tiene que estar en la parte de importantes Tenemos dos Pues nada, traelo Ya tenemos tres Estás en un sitio seguro, ¿verdad? Sí Aquí no te voy a trolear Porque Pues los Uno encima de otro ¿Pero cómo llego yo ahí? Pon bloques Para llegar Faltan tres Pues faltan tres Bueno, nada Lo tenemos que dejar ¡No lo tenemos que dejar! 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 Dame base para despedir Dame una base Y despedimos Sin escupirte en la boca Sin escupirte en la boca Claro Y aquí no... Espera que tú que me cazas ¡Que había empezado! Espera Joder Es que tío, de verdad Así no se puede Así no se puede ser profesional ¡Cállate! Y nos despedimos Deja tu like Siguiente capítulo En el canal de Creepy Vaya puta mierda Improvisar no, ¿eh? Chao ¡Suscríbete al canal!